¡Suscríbete! 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 chicos como les digo este oro que está aquí justamente está generando aquí como puedes comprar cosas muy buenas cosas diamánticos así y pues nada chicos ya es cuestión de que ustedes quieran jugar como ustedes quieran y pues nada chicos vamos a pasar con la instalación si les gustaría que trajeron un gameplay en esta modalidad dejar su like chicos y si veo muchos likes vamos a poner una meta de 2000 likes y traigo un gameplay de esto y pues nada chicos vamos vamos a llegar a esa meta lo está meto no funciona con todos y pues básicamente nuestro tutorial yo sé que muchos ya saben pero este tutorial para la gente que no sabe y pues nada solamente lo que tenemos que hacer es irnos al minecraft edition darle que jugar vamos a la sección de amigos y aquí justamente donde están los amigos a un lado de añadir amigos tenemos este botoncito el cual vamos a pulsar y aquí nos abre la interfaz para agregar el servidor solamente aquí podemos un nombre yo en este caso yo pongo un nombre cualquiera y le pongo y para chicos aquí en el ip pues básicamente vamos a poner este ip esto si es importante ponerlo bien o sea es w punto lbsg punto net es solamente lo que tenemos que poner incluso sin pues básicamente se te dificulta todo esto te la pondré en la descripción o puedes volver a poner el vídeo o básicamente cuando quieras agregar el servidor pues puedes venirte a esta parte pero igual te la voy a dejar en la descripción el puerto no lo cambien chicos eso es muy importante que no lo cambien así está bien y pues le damos en jugar en este caso me parece que el servidor ya está añadido debido a que pues estamos jugando anteriormente y por nada chicos solamente es lo que tienen que hacer la verdad es que es bastante sencillo espero que les haya gustado ya saben 2000 likes para traer una partida de bedware y por nativos yo me despido cuídense mucho adiós muchas gracias por el vídeo te invito a suscribirte y si ves mis vídeos en un dispositivo móvil o una tablet des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que se usa estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es exceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código faz y ahorra muchísimo dinero